Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano 2012-2013, que ya está colgada en todos los percheros de ETA, de Junín y Catamarca. Y como siempre, un agradecimiento especial a la señora Claudia Dávalos, de Heritage, que recuerda a sus clientes que el brushing queratínico está en promoción durante este mes de septiembre. Damos una vuelta de página, nos ponemos serios, porque escuchamos al Padre Rolando. El buen ejemplo que ha dado, y el mal ejemplo, por otro lado, de la televisión argentina a los que vienen de España. Fíjense una cosa, ustedes se acordarán de Héctor Alterio, el actor Héctor Alterio, buen autor. Y después fue a España a trabajar. Y ahí fue donde ustedes lo podrán ver en algunas imágenes, en algunas imágenes que tienen aquí, que están pasando en ese momento. Bueno, resulta ser que los otros días vino para Argentina su hijo, su hijo que es argentino. Se llama Ernesto Alterio. Ya tiene algunas canas, algunas entradas, y ya más o menos 40, 45 años tendrá. Bueno, resulta ser que cuando le pasan unas películas a él, ah, y unas imágenes grotescas, grotescas, el pobre sonrió así, bajó la cabeza y no miró. ¿Por qué? Si miraba eso, se compromete ante su padre y ante sus hijos, propios o ajenos. ¿Por qué? Porque están viendo porquerías en la televisión argentina. Así que, fíjense una cosa, están pasando ahora, por segunda vez, la del gordo y el flaco de Olmedo. Y sin embargo, cuando él no toca botón, al principio fue una cosa que estaba contraria. Ahora, parece que ni nos reímos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido del pudor. Tratemos de recuperarlo, tratemos de ver eso. Héctor Alterio y Ernesto Alterio. Ernesto Alterio tuvo vergüenza de sus hijos y de sus padres, y por eso se comportó como se comportó. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.